Este principio de 2017 se viene con aumentos. Se esperan subas en los peajes, los parquímetros, la nafta. Hoy te vamos a contar cuánto te va a costar venir hasta el trabajo o capital en este 2017. Se están planteando aumentos de peajes tanto a nivel de la ciudad como a nivel nacional que van más allá de los porcentajes que uno puede pretender o de alguna manera justificar. ¿Por qué digo esto? Porque si están planteando una indexación o devaluación de aproximadamente un 18, 20% vamos a decir, hoy nos están diciendo que puede llegar a haber aumentos hasta un 120% en los peajes. Por otro lado, también se extiende la hora pico, con lo cual nos da la intención, la realidad, ¿cuál es? Es un fin recaudatorio, es tratar de recaudar lo más que se pueda. Uno lo podrá disfrazar diciendo que no es para desalentar los autos, etc. Ahora, cuando uno quiere desalentar los autos o que vengan los autos o que la gente viaje dos personas en uno, en un auto y demás, también hay que ofrecer alternativas. Y las alternativas hoy no solo se reducen a decir, bueno, que se tome el metrobús. No en todos lados hay metrobús, no en todos lados funciona. Venir de la provincia no es lo mismo que estar circulando en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay otros elementos que justifican que estos aumentos, desde nuestro punto de vista, son desmedidos. Uno de los aumentos más importantes va a ser el de los peajes, donde se esperan subas de más del 100%, tanto en acceso oeste como en acceso norte. Además, se va a extender la hora pico y se va a cobrar la hora congestión. Y en algunos casos, la tarifa va a pasar de los 25 a los 55 pesos. Esto quiere decir, de 7 a 9, que es el mayor caudal de autos que entra en la ciudad de Buenos Aires, va a tener, por ejemplo, en el acceso oeste, un aumento que pasa de 25 pesos a 55 pesos. Por lo cual, esto todavía nos da más para pensar que tiene un fin netamente recaudatorio. La idea de que la gente no venga en auto es una estupidez. La idea de transformar el centro en peatonal es una estupidez. La idea de sacar los estacionamientos es una estupidez. La verdad que me parece que se le está yendo la mano. Sí, yo trabajo de flete y va a ser complicado para trabajar ahora. ¿Cuánto estás pagando de peaje para venir a Capital? ¿Desde dónde venís? Yo vengo de Quilmes y estoy pagando 25 y 25. Ahora no pico. Ahora pico 30, pero el problema es cuando estamos trabajando. Cuando vamos con el cliente, le cobramos el peaje. Pero cuando volvimos, volvimos solos. A los que estamos trabajando, siempre se nos complica. En lo personal, ¿qué opinás en cuanto a este aumento? ¿Cómo te agarra? Bastante pesadito. Además se habla de un 8% de aumento en la nafta. Bueno, es ponerle la frutilla al postre. Bueno, y respecto a la nafta, creo que hay que tener en cuenta una cosa. Los precios difieren, no ya entre estaciones de diferente bandera, sino que también difieren depende del lugar. Vos vas al interior del país y la nafta es mucho más cara. Con lo cual, ese 8% impacta también mucho más porque ya estamos calculando el 8% sobre una nafta que hoy no sale 18 pesos como sale acá el litro. Hay algo que ha comenzado a regir, que son los parquímetros. Los parquímetros, a partir del día de hoy, se cobran el doble, 100%. A uno le parecerá una suma que pasa de 4 a 8 pesos, pero 4 a 8 pesos significa 100% de aumento. Y esto también nos parece desmedido. Independientemente de que también creemos que es caro, a lo mejor, pagar una hora en cualquier estacionamiento entre 40 y 70 pesos. Pero lo que decimos es que acá hubo un aumento, hubo una resolución, acá no hay audiencia pública.